En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una inversión entre el municipio y el estado superior a los 22 millones de pesos, este día fue inaugurada la obra de reposición de pavimento en la Avenida Periodismo en su primera etapa. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, agradeció el apoyo y solidaridad de quienes se unieron al proyecto. El presidente del estado, Fausto Vallejo Figueroa, al pendiente, voy al pendiente de lo que está sucediendo. Mañana, mañana, ya que empezará con ayer y una mañana con la visita de su presidente. Localizado en la colonia Nueva Valladolid, el proyecto se calcula beneficia a cerca de 8 mil habitantes de la zona, además de los automovilistas que pasan por el lugar, según comentó el alcalde Wilfrido Lázaro Medina. En estos días estamos, los gobiernos recaudando, la gente que hace un gran esfuerzo de ir a pagar su previal, de ir a pagar sus servicios. Ese dinero, la verdad, es el que reunimos como las grandes bolsas del gobierno municipal, del estado y de la federación, para que ese recurso, al mezclarlo, pueda rendir frutos. Entonces, cuando pagamos el previal, quiero que sepan ustedes que aquí está, peso a peso, el dinero de nuestra gente. Entre los trabajos, se llevó a cabo la restitución de la red de drenaje pluvial, con la colocación de rejillas y colocación de registros pluviales. Se realizaron trabajos complementarios, como son algunos reductores de velocidad, algunas mejoras a algunos registros que también estaban por ahí, el pintado, que se le aplicó pintura termoplástica, en fin, es poco lo que quedó de recurso. Gustavo Moriel Armendariz, secretario de Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia, afirmó haber utilizado la mayoría del recurso para ejecutar trabajos complementarios y que lo ahorrado se utilizará en la segunda etapa. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV.